No conseguí supresor por esta arma. No hay. ¿Cuál arma es esa? La MX. No tengo razón. No, no, yo no tengo activado todos los juegos. No importa, igual vamos acá. Mira, Electro, ponga a liderar a alguien más, pues yo no voy a liderar esta vez. Yo quiero ser el operador del drone. Ah, bueno, aquí mismo está el hombre. A mí no me mire. Allá va. Yo no sé el video. Sí, verdad. Miren, miren muchachos. Ay, qué lindo. Vamos a tratar de jugarlo así realista, pues, sin correr mucho, sin caminar periodos así largos. Para jugar realista, Electro, primero hay que ponernos aquí y decir para dónde vamos ahí. No, allá vemos, Dios proveerá, una broma así. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Y vemos, vamos a qué vamos a hacer. Vamos a potervientar zona, etc. Y ve que aunque nos encontramos. Bueno, por entonces, hay que hacer un vuelo reconocimiento con un drone. Vamos ahí, vamos ahí, después de un drone. Vamos ahí, en cada entrada. Aquí tú tienes un drone ahí, puedes volarlo. Toño de que te está bronceando. Por una zona ahí. Claro. Ok, pero no, nosotros podemos patrullar. Mira, vamos ahí para... Para el Rafa, que está aquí abajo. Lo que no te digo que a la hora de tres combates, no vamos a correr o a trotar a tres kilómetros, ¿me explico? No, claro, yo sé. Para que el muñeco no se canse, marico. El muñeco no se cansa de nada. Este, ¿qué les iba a decir? Mira, muchachos, reacción ante ataque cuando vamos en el convoy. Que este convoy va a ser, no de transporte, sino de patrullaje, ¿no? Este... Eso sí yo no los echan. No, bueno, la reacción es... Los gunners se quedan. Y todo el mundo, todos los demás se bajan a echarse plomo. Dependiendo de donde venga el fuego hay que cubrirse con la zombie o meterse en una casa cercana. Así, pues. Yo voy a averiguar sobre eso, porque... Hay que complementar la información ahí. Vamos a jugarlo así hasta que encontremos inteligencia. Pero cuando tengamos inteligencia y si vemos bien, hacemos un mejor plan, pues. Cadete, ¿qué hacen? Repite, ¿quieres que echar un vistazo hacia la torre? Catita, hacia Catita. Se queda Catita. Copy. Sí. Ok, equipo. Yo voy a estar usando un vistazo desde arriba. Pueden ir ingresando si así lo desean. Sí, yo les aviso si veo algo. Ah... Vayan a la velocidad reducida. Eso sí. Ok, nos dirigimos entonces hasta alto de Catita. Pueden pasarle la info, porfa. Dale, ¿cuál es? Que se aguanten allá al final para recoger el drone. Esperen un momento para recoger el drone, muchachos. Al final de la carretera. Comienzo. Dale, dale. Aún hay chance, si quieren vayan avanzando a la siguiente sección, esta está limpia. Civil, sobre el... sobre la... Civil en un techo. Dale, vamos a... Infantería, eco. Va a ser disparado. ¿Entramos? Dale, vamos a... Vamos a entrar en que robar el civil. Precavía. No, no, no. Pero no lo ha llevado a ti. Es un civil. No, no, no. Ah, tengo infantería señores frente a ustedes en la calle. Espera, 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 espera. Ah, del otro lado del pueblo... Están... Espérate, 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 espérate. Maño, entonces... Se se oye cortado, Fegen. No entiendo. Orillete, orillete a la izquierda. Vamos, orillete a la izquierda, detrás del edificio. Infantería flanco izquierdo. Repite. Infantería flanco izquierdo. No, no, no. No, no. No, no. Eso debe ser lag. No, no. No, no. No, pero quería echarlo para atrás para ver si veías la autopista, la calle. Disparo, disparo, disparo. Enemigo aquí. Abatido un suicida. Enemigo aquí adentro. Peluca, moja. Abatido un suicida en la carretera. Ok, señores. Al frente, ciento noventa... ciento treinta grados. Tienen dentro del mismo complejo. Cuatro hombres armados. Copy. El perro, el perro, el perro detectó... detectó un explosivo. Ahí está, Peluca, ahí está. Ahí está, Peluca, ahí está. Algo, algo. Coño, a la derecha. Vamos a abajo. Ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Eklos, un chance para poner las homers ahí y poner a Simonsa mirando para allá. Nosotros aquí a la izquierda, ¿no? Sí, sí. Vamos aquí en la carretera. Oca, me destruyeron el drone. Ahí, explotivo cerca. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí hay. Ahí hay. Ahí hay. Estoy странa desdete. Ahí hay. Yo si, yo si, yo si, yo si, yo si vaina Púbreme Ah bueno, dale coño Yo soy medico, estoy bien Cuanto tiempo peluca? Ciento J.P. Listo peluca Listo? No puede sacar otro drone Ah, negativo, me lo destruyeron Cuidado Cuidado Tengo contacto aqui adentro de la vaina esta en los edificios Al sur, a la torreta Ciento ochenta Coño agarren ese punto cincuenta muchachos Agarren ese punto cincuenta Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo No importa, tu puedes echar tiros, ellos reaccionan bajo... como se llama? No, pero que... No disparas No disparas No disparas No disparas No disparas Di bien después Abre un hueco ahí en esa pared, vamos a emboscarlo por este lado. Al final, a la izquierda. Ya, 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 el perro se fue atrás tuyo, chamoyámoslo para acá. Ya, pero, pero. Ya, ya. ¡Buen than! Pr presence Käuble, pero, sin cuidado. El Arroz zon, el palco. Perdón, salón, salón! No, es que él desaparece, se vuelve mierda, nada. Los ingenieros no pudieron desactivar, ¿es el suicida? Sí, ya lo desatío ya. Señores, creo que ya estamos listos. Venga. ¿Quién está aquí en esta? Nosotros tres, lo mismo, esa es la dos. Hay un artillero. Pasando el puente hay un artillero aérea. Ok, contacto delante, delante. Enemigos frente, enemigos frente. Creo que murió. Ya estoy seguro. Sí, sí, abatí, abatí. Paso izquierdo. Paso izquierdo. Paso izquierdo. Ok, cubro las seis. Revisaron todas las casas. Estaban aquí cerca. Yo revisé a la izquierda. Alguien que se suba en el edificio de tres pisos, a ver. Ah, yo voy, pero necesito que le cubra mi posición aquí. Cala. Ok, a la izquierda, a la izquierda. ¿Quién está saltando? Cueco. Tú brindas azul con la sanolita. Es... Ese no es el edificio de tres pisos. Es el otro edificio que nos llamó a las seis. Ahí estoy yo entrando. Verifica ese edificio, me interna. Copio. ¿Quién están en la hombie? ¿La pueden mover para acá? Disparo del este Me dieron muchachos, estoy en el último piso Disparo del este, del otro Rango en medio Tengo una camioneta, donde está la .50 que dice Ekl En la, te puede pasar el puente aquí, donde estamos nosotros Hacia el sur Yo creo que le puedo pegar Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí a la izquierda Si nace Callejón Disparo del este Que complejo que está cerca 60 segundos Sí, estamos caídos Cerca de la casa del perro Y se lo hicieron desde el izquierdo Esa no es la casa, peluca La casa del 3 piso, la que está al sur, ¿no? ¿verdad? Sí, 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 la que está al norte Contacto, tío, al este del pueblo Reviviendo el otro Reviviendo el electro Reviviendo el electro Sí, vengan, tú, vengan ¿Y sé de qué? Creo que está allá adelante, ¿no? Yo estoy en el tercer piso, muchachos Cúbrete, cúbrete, cúbrete Peluca, te da que ataque a la izquierda Intenta, yo te veo bien aquí, juego Juego, peluca, vas a tener un médico Si me vas a revivir, mamá, güey 30 segundos ¿Dónde estamos? Ahí, en el tercer piso Hacia el este Ahí, ¿dónde están? ¿Dónde van ustedes? 20 Luz Dale, sin miedo 15 Ahí va, costa de arriba Segunda patrulla Tercer piso, tercer piso, dale Tengo una patrulla y una amiga Dirección Dirección Este es 100 grados, lejos Móntense aquí, yo los llevo con su moza Ok, Sergio, el que es ahí para curar? IED, IED en la entrada del puente Sí Voy a, a desactivarlo Mira, veo contacto 140 Enemigo Enemigo, enemigo ¿Es enemigo? Sí, sí Y hay uno arriba, creo, de la casa Bueno, ese que te digo que es enemigo, el que está arriba en la casa Eh, veo uno Creo que veo uno Creo que veo uno En el Totalero Marico, hay un viaje tipo ahí, gron Eso está lleno de mi güey 130 grados Lo voy a hacer fuego para 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 Lo que se quitan La bomba Estén preparados para fuego De lado y lado, oye Ya la bomba está desactivada Vamos, vamos a hacer algo Vamos a llegar Hasta la pared que tenemos allá enfrente Pasando el puente De ahí agarramos cobertura Vamos a hacernos fuerte en un complejo de esos, chamo Y aguantamos ahí Sí, sí, sí Vamos a tomar el edificio Ese que tenemos en la entrada del puente A la mano izquierda Dale, dale, te sigo Ah, no se vayan a poner en el puente Que se han dicho que algunas veces se buguen, oyeron Disparo, disparo de la izquierda Pendiente Disparen, disparen 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 para que se haga su presión Disparen esa mierda Sin miedo aún, déjalo pegado Ok, ¿dónde está el extra? Al lado tuyo Tengo una ametralladora Una estática Y una estática Y una estática Vamos al frente Vamos al frente Vamos al frente Vamos un poco Vamos un poco Ya déjalo ahí Déjala Ya va, tiene la ametralladora Vamos al frente Vamos al frente Vamos al frente Dentro, haremos un poquito hacia atrás No, 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 no No, 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 no Hacia atrás Sí, hacia atrás Sí, hacia atrás Ya, ya, ya Ya, 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 ya A que le está disparando? A una estática que estaba aquí en... 120 Baja, tengo estática, 220, tras el complejo de M3 al lado, 220 No hay nada, no hay calle, no hay salida Sentido el prot��, siempre está volado, a través de esta Ya sententeádese, no hay nada Sefiere detrás, se encuentra ahí para la derecha Ché digging uno de contactos abri te vao ahí Y Seronia, un militar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sincha! ¡Sincha! ¡Mocas atrás! ¡Sin bala! ¡Adiós! 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 ¡Ahí está otro, ahí está otro! Por eso he estado. Escuchó vehículo y le dio el contacto. Estuvo carretero. Un médico urgente, ¿no? Médico, médico, permita. Cuidado dentro, 20, 20. 70 grados, este 70 grados antiaéreo. Otro enemigo sigue en donde mismo. Me hirió, me hirió. Voy, 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 voy. Estoy muy hirió. Caer hirió, caer hirió. ¡Multiple hirió, señores! Aquí hacia el este. No te puedo revivir todavía. Tengo un antiaéreo ahí y hay infantería. Ya voy, voy. ¡Adiós! Adentrobo activo que queda. Tengo 130 segundos. ¿Cuántos se queda, Electro? 130. ¡130! Mira, yo he ido a la caída Oye, muchacho, múltiples baterías aquí, dos amigos caídos Ya, no, 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 pero suena abierta ¿Te paras todo? No se ve, no, se paró solo Dale, bueno No, no, no puedo parar No, no puedo mover Mira, necesitamos un médico aquí, varios Necesitamos soporte aquí, hay varios enemigos Mira, tercer vehículo que se acerca Bueno, estamos los tres caídos aquí Correcto posición No, 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 no Se viene a la izquierda, no, se viene a la izquierda No, vaciaron Toluca, te llamamos hace una hora, chame Sí, pero te... Se viene a la izquierda Toluca Se viene a la izquierda Toluca, se viene a la izquierda No agarres un médico, weón No, pero es que se me trae el maldito, que se me trae el maldito, que se me trae el maldito. Mauri. Alakbar. No quedo nadie cerca, chamba. Papelú está ahí cerca, pero pelú está ahí, ¿no? No, yo está ahí. Se va Mr. Lab, maldito, pero Mr. Lab está... ¿Están todos caídos? Sí. Sí. Sí, nada, es grande. Cuando te quedé ¿eh? Me tengo que cerrar"... DSRBO Auuuuอย